El futuro de varias tortugas, loros, pericos, iguanas y otras especies de fauna silvestre es incierto durante la Semana Mayor. Estos animales, como hemos visto en muchas noticias, son vendidos y posteriormente consumidos por miles de viajeros bajo la premisa de tradiciones culturales o con la excusa de que son delicias gastronómicas. En la red social queremos que haga conciencia sobre el destino de estos animales, que no los consuma y que denuncia ante las autoridades cualquier intento de tráfico de fauna silvestre. Una de las especies más amenazadas es la tortuga icótea. Esta semana coincide con su época de reproducción y por lo tanto se incrementa su captura y comercialización para vender los huevos y carne, aprovechando algunas creencias sobre la reducción del consumo de carnes rojas en esta época. Las iguanas son otros de los animales que más maltrato sufren debido a la violenta extracción de sus huevos Luego de capturarlas, les rajan el vientre para extraer sus huevos y luego los rellenan con piedras dejándolas casi a la deriva y provocando la muerte de miles de ellas. Aunque estas dos especies son las más representativas, el mono araña, la tortuga terecay, las morrocoy y las babillas, también hacen parte de este tráfico ilegal para consumo humano. Por eso también le recordamos que no solo se trata de consumirlas, también se trata de comprarlas para tenerlas como mascota, como ocurre con los micos, loros y otras especies de aves.